Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José y María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, la Biblia. Debemos leer permanentemente la palabra de Dios. La Biblia se lee, la Biblia se ora, se reflexiona, se interioriza. La Biblia se vive, vivir la Biblia. Y finalmente la Biblia se enseña la palabra de Dios. Yo soy la Biblia. Debemos decir así, yo soy la Biblia. Y debemos transformarnos en la Biblia, hermanos y hermanas. De tal manera que los hombres y las mujeres que buscan a Dios puedan leerlo y encontrarlo a través de mí. Tuve la dicha, hermanos y hermanas, la dicha de estar en un lugar franciscano, en Italia, cerca de Florencia. Un lugar llamado Monte Casale. Nuestro seráfico para San Francisco estuvo allí. Allí, allí había un convento de frailes. Y hoy todavía hay un convento allí, están los hermanos capuchinos. Yo tuve la dicha de estar en ese lugar haciendo un retiro con un hermano mexicano. Y siempre recuerdo, ah bueno, decirle algo más. En ese lugar, Francisco convirtió a tres hermanos ladrones. Hermanos ladrones, todos somos hermanos. Y lo que me llamó la atención, o lo que quiero comentar con ustedes es lo siguiente. En la tarde, un domingo, salgo a un hogar hermoso. Es un monte, Monte Casale. Una vista preciosa. Y un domingo en la tarde, sereno, la brisa tenue, suave, del mano sol. En fin, como es, estos elementos de la naturaleza que convergen para darnos un panorama hermoso. Y el alma da gracias a Dios. Hay tantos motivos para dar gracias al Creador. Hay tantos motivos para dar gracias al Creador. Y mientras estaba yo extasiado con la madre naturaleza, la madre tierra, el hermano sol, los hermanos árboles, la estructura arquitetónica del convento de los frailes, la brisa tenue y suave, un bellísimo amanecer, perdón, ataldecer, aparecieron dos hombres, dos grandes motores. Y conversábamos. Y en la conversación, esto es lo que quiero comunicarle, decían ellos que los domingos, todos los domingos, ellos salían a visitar lugares sagrados para conectarse con la trascendencia, a visitar lugares sagrados. Y ese lugar, Monte Casale, es un lugar sagrado. Allí vivió un santo por una temporada. Allí un santo convirtió a tres hermanos ladrones. Y allí viven hijos de ese santo, hermanos franciscanos. Y me decían estos hermanos, dos hombres, que ellos, los domingos, salían a visitar lugares sagrados. Y dos hombres con mucho dinero, empresarios, empresarios. Hermanos, hermanas, conclusión, estos hombres salían a visitar lugares sagrados, santuarios, lugares que los conectaran con la trascendencia. Hermano, hermana, ese lugar, ese santuario debe ser tú. Tú debes ser un santuario que permita que los hombres y mujeres que busquen la trascendencia se encuentren con la trascendencia a través de ti. Se encuentren con la trascendencia a través de ti. Y transformémonos, hermanos, hermanas, en santuarios, en presencia viva de Dios. En medio de la sociedad, de la historia, seamos santuarios vivientes. Seamos lugares sagrados donde los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan encontrarlo. seamos piedras vivas. Seamos piedras vivas. Esto no quita, ¿verdad?, que sigamos construyendo lugares sagrados. Y aquí, hermanos, hermanas, hago esta reflexión también de lo que debe ser la arquitectura religiosa. Y los sacerdotes y obispos y diáconos que tenemos la responsabilidad de construir capillas y templos católicos, iglesias. Debemos cuidar, hermanos, hermanas, debemos cuidar, debemos cuidar, insisto en esto, que esa estructura religiosa, esa arquitectura religiosa tenga tal diseño que conecte a los hombres y mujeres con la trascendencia. No solamente a los creyentes, sino a los hombres y mujeres que no creen en Dios, que no creen en Dios. Para mí, una estructura que ha conseguido esto es, por ejemplo, las grandes catedrales, hermanos, hermanos, las grandes catedrales, por el arte gótico, esas columnas, esos vitrales, esos vitrales, las columnas, el techo, el fin, el arte religioso, la construcción de una capilla, de un templo grande, de una iglesia, debe reunir estas cualidades. Que ya, cuando uno la ve, wow, el corazón se conecte con algo más elevado, con algo invisible, con Dios. Con Dios. Y repito, las grandes catedrales góticas han conseguido esto. Contemplar una catedral, contemplarla, verla. Es una estructura sólida que nos conecta con la solidez de Dios. la altura nos conecta con la trascendencia. Somos bien onipotentes. Llamaba Francisco a Dios de sumo bien. Se cuidemos, hermanos, hermanas, que nuestra arquitectura religiosa cumple este objetivo. Un diseño arquitectónico que nos conecte rápidamente con la trascendencia. Aunque ya estar ahí, como que se respira otro baile. He tenido la dicha de estar en tantos lugares así, que da gusto estar ahí, de verdad. Da gusto estar ahí. Estar ahí. y luego, lo más importante, claro, en un lugar, en un lugar que es más sagrado, después del altar, donde está el Santísimo, de tal Jesús sacramento. seamos hermanos, hermanas, santuarios vivientes del Dios trascendente. Seamos santuarios que los hombres y mujeres que buscan a Dios, como todos los italianos, que iban al santuario para buscar lugares de paz, alejados del ruido, del bullicio mundano, una alta montaña, un templo allí, los frailes en oración y que acogen a los peregrinos. Lugares sagrados, de piedras, que permiten la conexión con la trascendencia. Que tú seas hermano, hermana, ese lugar sagrado, sagrado, que permita la conexión con la trascendencia. Decía Mahama Gandhi que la santidad de un hombre y de una mujer es más contagiosa que todos los microbios del mundo. Contagiemos a los demás con una vida santa. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 12, 37. Juan 12, 37. Dice Juan, aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. ¡Wow! Una reflexión del teólogo Juan. Una reflexión del discípulo amado. del discípulo amado. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. Ya Jesús había realizado el sexto signo, la resurrección de Lázaro. El séptimo será su propia resurrección. La verdad, hermanos, hermanas, que no se pregunta por qué la gente no no se adhiere a Dios. No se adhiere, no solamente creer en Dios, sino adherirse, porque como ya lo dice el demonio, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios confesaban a Jesús. ¡Jesús! Sabemos quién eres tú. ¡Wow! El verbo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Entonces creían de hombre Dios, pero eran demonios. Entonces, ¿qué ha de irse a Jesús, a su palabra? No entiende por qué la gente no cree en Dios. Que Dios existe, Dios es el existente, Dios es el yo soy, el que soy. Pero la gente no cree en Dios y hace daño, apuesta por el mal. Ese Salmo que debemos de hacer lo nuestro, hermanos, hermanas, Salmo 33. Digo, toda la palabra de Dios debemos hacer la nuestra, pero ahí hay el Salmo 33 o 34 en el verso 15 dice, siempre lo cito, huye del mal y obre el bien, busca la paz y anda tras ella. Este es un texto, hermanos, hermanas, que debe ser colocado en las habitaciones de los hijos, en el lecho nucial de la pareja, de los esposos, aquello que tiene el servicio, donde duerme el servicio. debe haber, debe estar también este Salmo 34, el verso 15, huye del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Hago un paréntesis, hermanos, hermanas, hago un paréntesis para los hermanos y hermanas católicos que tienen servicio en su casa, recuerden que son hermanos y hermanas, recuerda que tú eres un creyente, un hijo de Dios, se no puede ver a esa persona meramente como un servicio, no, 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 tiene que ver a esos hermanos y esa hermana como, tiene que ver a ese servicio como un hermano o una hermana. Y pienso que como cristiano que coman en la mesa, que coman en la mesa, que son tus hermanos, como que se sientan en familia, que se sientan que tú lo acoges como hermano, hermana. Somos hermanos. Me inseramos en paréntesis, es una persona que cree en Dios, que cree en Dios, huye del mal y obre el bien, busca la paz y anda tras ella, anda tras ella, me encanta este versículo, hay que huir del mal, la envidia, la venganza, hacerle un, a usted le da una ofertada, ponga la otra, no sea violento, no le haga daño a nadie, a nadie. Obra el bien, Dios es el sumo bien, omnipotente, se le llamaba Francisco, busca la paz y corre tras ella. Entonces, creer en Jesús es adherirse al bien y adherirse a Él. Por si uno no entiende por qué la gente no cree, por qué la gente prefiere el mal, hacer daño, hacer daño al otro. La gente no ora, no se comunica con la trascendencia y por eso debemos todos los que creemos predicar que la felicidad del ser humano está en Dios, ya lo decía un gran santo, Agustín. El corazón ha sido creado para Dios y el corazón no encontrará paz, sosiego hasta que encuentre esa paz y ese sosiego en Dios. la plenitud no está en la riqueza, no está en la ciencia, en el conocimiento. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios siempre será un ser humano incompleto, será un ser humano irrealizado. El ser humano encuentra la plenitud de su realización en Dios que nos permite superar la muerte y el pecado. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisas, leeremos la historia, busquemos el bien, la verdad, la paz, adhirámonos a Dios y huyamos del mal. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos, hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad contenido La Afiliación Divina. Estamos, hermanos y hermanas, comentando un capítulo denso del gran teólogo Juan, capítulo 15 Y decirles, hermanos y hermanas, en estos pocos minutos que nos quedan Que este capítulo, sobre todo, ya en los primeros versículos, del 1 al 5 Suponen, o este versículo supone, en singular, supone Una experiencia mística profunda del Padre De Dios, una experiencia mística de la trascendencia Y esto no es de mi propia cosecha, yo les estoy comunicando La afirmación de un biblita, un estudioso de la Sagrada Escritura Capuchino Fray David Vázquez Estudioso de la palabra Y él nos dio un retiro hace muchos años A donde 25 años nos dio un retiro Sobre los primeros versículos Precisamente estos cinco versículos Fueron Fueron El contenido de la tesis Para una licencia En Biblia de este joven Estudioso Fray David Vázquez Capuchino Entonces él nos decía Lo que yo Les acabo de decir a ustedes Que estos cinco versículos Suponen una experiencia mística De Dios De Dios La vi O sea, hay una Ay, porque El texto es claro Yo soy la vi verdadera El árbol verdadero Y mi padre es el viñador Todo salmiento Que en mí no da fruto Lo corta Y todo el que da fruto Lo limpia Para que dé más fruto Es decir La La rama Él recibe Toda su vitalidad Recibe la vida Del árbol Por eso dirá Jesús Sin mí no pueden hacer nada Entonces Es obvio Si yo estoy unido Si Jesús la vi Yo el salmiento Yo estoy unido Intrínsecamente De tal manera Que mi vida depende De Jesús Parece un texto Muy profundo Este hermanos Yo no sería yo Sin Jesús Sin Jesús me muero Como se muere Se muere la rama Desgajada Del árbol Se muere No tiene fundamento No tiene raíz No tiene vida En sí misma Se muere Se muere Entonces hermanos Y hermanas Que el análisis De este texto Nos lleve A buscar Una experiencia Mística De Dios Que es la condición De posibilidad Para vivir el texto No solo comprenderlo Desde la razón Desde el intelecto Sino vivirlo Desde el corazón Y que afecte La totalidad De nuestra existencia Que el Padre Por eso Un contenido De la meditación Es Padre Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina No pase de largo Que podamos Experimentarte Como Papá Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad De tu mano Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muerde Y les muerde Y les muerde Y les muerde Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paterna Y el Dios Que bendijo A las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén 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 Amén